La partícula efectúa un más cuyo periodo es igual a 2 segundos. Muy bien. Dice, calcula la ecuación del movimiento y ahora te da las condiciones. Para T igual a 0, en el instante inicial, su elongación es 5 centímetros. Y su velocidad es 27,2 centímetros por segundo. Bueno, ¿qué hago? No sé nada. Bueno, sí sé, sí sé, sí sé. Sé que voy a usar el seno porque yo lo valgo. Puedo usar el coseno y me saldría otra fase, pero es que me da igual. Sé la W. W es 2 pi partido el periodo, así que omega, perdón, pi. ¿Vale? Omega es pi. No problem. Ahora, ¿cómo saco yo lo que me falta, que es la amplitud y la fase, que son dos incógnitas, sabiendo x, la elongación y la velocidad? Pues yo sé que la velocidad es la derivada de la elongación con respecto al tiempo. Sería A por W por el coseno de WT más fi. Y ya lo tengo hecho, ¿no? Porque eso lo tengo que sustituir. Me dicen que cuando t es igual a 0, x es igual a 5. Pongo 5 igual a A por el seno de 0 más fi. Y tengo una ecuación. Y luego tengo que la velocidad, que es 27,2, es igual a la amplitud, que no la sé, por W, que sí la sé, por el coseno de 0 más fi. Y fíjate qué cosa más linda me queda. Esto es lindísimo. ¿Cómo lo hago? Dividiendo. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahí está. Si yo divido, me queda 27,2 partido 5 igual a A por pi por coseno de fi partido A por seno de fi. La A se simplifica. Y seno partido coseno. Lo paso aquí, me queda. Seno de fi partido coseno de fi igual a pi por 5 partido 27,2. O sea que la tangente del ángulo es pi por 5 partido 27,2. 0,57 y el ángulo es arco tangente. Que es 30 grados. Que está feo ponerlo en grado. Está más bonito poner pi sexto en radianes. Y ahora pongo que la amplitud es 5 partido el seno de pi sexto o el seno de 30, que es 10. Y fíjate tú, que elegancia de fórmula. X igual a 10 por el seno de w, que es pi t, más pi sexto. ¿Eso qué quiere decir si yo la dibujo? A ver, si yo quiero hacer el dibujo de esto. Si la fase es pi sexto, que es 30 grados. ¿Dónde empieza? En menos pi sexto es donde empieza. ¿Vale? Si en la fase es pi sexto, quiere decir que para que alcance cero, tiene que empezar en menos pi sexto. ¿Por qué? Porque el seno de menos pi sexto más pi sexto es cero, y ya me queda que es cero. Empieza aquí, es un seno, empieza aquí. Aquí vale, esto es menos 30, llegaría aquí en 60, y en 90 ya estaría bajando. O sea, que lo que le sumas aquí es que empieza más a la izquierda. ¿Vale? Vale, ya está. Cuando t es igual a cero, me queda seno de 30. O sea que la amplitud es 5. Empieza aquí. ¿Vale? Y si esto es pi sexto, quiere decir que valdrá cero cuando pase por menos pi sexto. La elongación inicial es esta, 5, que te lo dan. Y nos da, además, si lo sustituimos en la fórmula. Entonces, si pasa por aquí, cuando está en cero, pi sexto antes, la elongación valdrá cero. O bueno, tampoco. Vamos a ver. Esto es seno de x. ¿Vale? Si yo pongo seno de x más pi medio, es decir, para que valga el seno cero, me tengo que venir, x tiene que valer menos pi medio. Es decir, que esta empieza aquí. ¿Vale? Y aquí es cuando vale 1. En pi medio. O sea, en cero, vale seno de pi medio, que es 1. ¿Lo veo o no? Cuando yo le sumo la x, lo que hago es mover la función hacia la izquierda. Y si le resto, la muevo hacia la derecha. Entonces, así consigo empezar donde yo quiera. Puede empezar más para allá o más para acá. Solo sumándolo a la x. Esa es la fase. Te permite cambiar donde quieres empezar la función.